Bueno, para esta noche especial que está todo el mundo acá, ¿qué look elegiste? Ay, me vistió una amiga, porque yo ya estaba aburrida de toda mi ropa, así que le dije, hoy te encargas vos. Me dijo, bueno, te llevo algo y me trajo este vestido. ¿Cómo fue esto decirle a una amiga que confiaste en ella, vos que siempre tenés tus referentes a la hora de elegir un outfit? Bueno, tiene muy buen gusto y es mariachera, y mariacher no falla, así que le dije, venga, tráemelo que me lo pongo. Esto que tiene que ver con el avance, el progreso de la ciudad que ha crecido.